Este es el hombre el cual está pretendiendo a Shakira. Lucien Leon Naviscoen es un actor nacido el 9 de junio de 1992 en Lancashire, Inglaterra. Él desde temprana edad se inclinó a la carrera de actor, pero su salto a la fama internacional se dio cuando se convirtió en parte del elenco de la serie de Emily en París. En esta dio vida a Elfie durante la segunda y tercera temporada y esto sucedió en el 2021 y 2022. Resulta que este joven inglés protagonizó el videoclip de puntería. ¿Cuál es la canción que la colombiana acaba de lanzar con Cardi B?, una rapera famosa y allí se les vio en varias escenas románticas y muy calientes, a pesar de que eso formó parte de un trabajo. Ahora la novedad es que ambos salieron a comer y justo después del show que la artista dio en Times Square, el cual fue todo un éxito en Nueva York, la Viscount y Shakira fueron fotografiados saliendo del restaurante Carbone luego del concierto de la cantante. Esto ha dejado a todos sus fanáticos preguntándose, ¿desde cuándo esta relación está en flote?